Hola que tal cocineros cocineras y amantes del buen comer bienvenidos una vez más a tu canal ingredientes 791 hoy voy a compartir contigo sólo por el gusto cocinar cayos de hacha este manjar es un manjar del pacífico también en el atlántico tienen este tipo de callos pero yo te voy a enseñar a cómo prepararlo de manera sencilla y con una salsa muy especial acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas todos estos secretos si no te has suscrito aún puedes hacerlo pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo aprendas una nueva receta iniciamos con los ingredientes un kilogramo de cayos de hacha fresco una cebolla morada un pepino diez limones clamato y sal y pimienta al gusto el manjar de hoy pues que vamos a preparar son los callos de hacha los callos de hacha son un tipo molusco que se encuentra en conchas y se llama de hacha porque precisamente la concha tiene una forma de hacha aquí tenemos los callos ya limpios pero el callo normal cuando lo compramos en el mercado o lo adquirimos en a la telita adicional que bueno que la que tenga esa telita porque porque lo protege cuando es transportado a través del hielo con el hielo y ahí es cuando lo tenemos que limpiar como lo vamos a limpiar tenemos el callo aquí posicionado en la tabla vamos a empezar a cortar y vamos a meter el cuchillo y a girar el callo y esa telita va a salir y cuando sale pues ya queda totalmente limpio y el callo perfecto listo para consumirse esa telita lo protege es muy importante cuidar el callo porque el callo es delicado el callo nunca debe tocar lo que es el hielo entonces aquí lo tenemos con una con hielo sí con una bolsa que lo separe y lo tenemos fresco totalmente fresco siempre debe estar sobre hielo ahora si en tu lugar de origen consigues callo que es congelado ahí hay que tener un poquito cuidado como tiene que ser el callo el callo debe ser totalmente firme ves como lo estoy tocando y no se no se introduce el dedo no se no se mete a lo que es el callo entonces el callo debe ser totalmente firme y ahí estamos comprobando que el callo es de una frescura totalmente del 100% entonces esa es mi recomendación muy bien vamos a hacer la primera preparación vamos a hacer dos dos preparaciones esta es la preparación más sencilla vamos a empezar a colocar los callos ya limpios en lo que es los platos tenemos un plato negro y un plato blanco vamos a ponerlo aquí para qué pues para darle contraste a lo que es la preparación es muy sencilla pero tiene sus tips y sus detalles bien aquí están ok en esta parte antes de empezar a tirarle las cosas vamos a hacer algo tenemos el un bol pequeño un platito tenemos chile serrano y el chile serrano lo vamos a empezar a cortar en rodajas pequeñas así con todo y semilla porque porque ese picor le va a dar mucho sabor entonces aquí estamos cortándolo yo creo que con eso es más que suficiente y lo vamos a vaciar aquí en el plato y ahora le vamos a tirar limones cuántos limones le vamos a tirar por plato le vamos a tirar dos limones entonces como como son dos platos van a ser cuatro limones uno dos y qué estoy haciendo aquí bueno estoy poniéndole sabor a lo que es el limón con ese chile y cuando lo vacía los callos pues ese sabor pues se va a ir se va a ir el sabor ticosito y sería muy diferente si yo le tiro primero el chile y luego lo que es el limón entonces aquí ya estoy preparando el sabor condimentar lo muy importante ponerle sal de mar sal gruesa si le ponemos sal fina no agarra tanto el sabor entonces aquí le estamos tirando lo que es la sal aquí si es al gusto no a mí me gusta un poquito saladito todo por eso le ponemos así ahora pimienta recién molida sabemos que aquí en el canal usamos pimienta recién molida porque porque es muy fresca y le da buen sabor a lo que es los mariscos ahí lo tenemos listo ahora sí las verduras solamente cebolla tiene que ser cebolla morada porque tiene un sabor intenso la cebolla morada comparación de la cebolla blanca y esta cebolla pues se la vamos a tirar por encima y ahora el pepino en algunas ocasiones ya el pepino está cortado picado te voy a enseñar cómo lo voy a partir por la mitad ya está pelado y voy primero hay que probar el pepino porque generalmente el pepino si no lo probamos puede salir amargo este pepino está perfecto no está amargo ya lo podemos utilizar con una cuchara le vamos a quitar la semilla porque no se la quitamos con el cuchillo porque si hacemos un corte al momento de ponerlo en nuestra preparación se mira feo entonces por eso lo hacemos primero con una cuchara ya que lo quitamos ahora sí vamos a ponerlo en medias lunas lo cortamos en medias lunas y él y esta y esta forma de corte pues nos va a salir nos va a salir vistosa y va a combinar ese sabor exclusivo de lo que es el pepino con nuestra preparación de la cebolla y el gallo aquí se lo vamos a tirar por todos lados para que para que se combinen esos colores y esas texturas ven cómo va quedando de bonito además de bonito pues nos va a quedar súper delicioso este es un manjar es un manjar pero tiene sus detalles desde escoger el producto adecuado de ponerle los ingredientes adecuados no de más no de menos y así nos va a salir una preparación súper exquisita es un súper manjar como estamos diciendo listo ahí está ahora que vamos a ponerle vamos a poner el limón saborizado con el chile serrano y el chile serrano se lo vamos a tirar también aquí por encima es parte de la preparación aquí le ponemos unos a este otros al otro y ves como los dos emplatados tanto negro como blanco luce y cuando tu emplatado además de tu preparación es exquisita pues la experiencia de degustarlo posees es increíble te digo dos limones si tú quieres ponerle más más pero mi recomendación es que solamente sean dos por cada por cada plato listo entonces estos son nuestra primera preparación nuestra primera recomendación en dos emplatados diferentes en esta segunda preparación lleva una salsa muy especial aquí en la región usamos salsa huichol que es una salsa muy común que le va excelente a los callos pero como tú nos ves en algunas otras partes del país o del mundo como nuestros hermanos de centroamérica en eeuu en españa hasta en corea nos han mandado mensajes pues no van a tener esta salsa que nosotros inventamos una salsa marisquera aquí en el canal donde te vamos a compartir todas esas partes que lleva esta salsa que le va muy bien a estos callos no bueno vamos a comenzar vamos a empezar con el emplatado vamos a empezar a acomodar los callos dentro de lo que es el plato igual blanco y negro vamos a hacer estos dos emplatados pero con la salsa que va que ahorita te voy a te voy a mostrar y como aquí nos quedamos callos pues le vamos a poner bastantitos no para que sea bien bien proporcionado ahora sí vamos a condimentar los sal y pimienta o está la sal aquí está sal de mar la tiramos sal de mar aquí igual al otro plato y ahora sí la pimienta recién molida como dicen allí en algunos otros canales muy buenos por cierto de nuestro amigo oscar y sí señores y señoras amantes del buen comer cocineros la de ustedes saben que la pimienta recién molida pues es es garantía de un buen platillo ahí lo tenemos perfecto ahora le vamos a poner las verduras las mismas verduras que pusimos en el anterior lo vamos a poner aquí lo que es el la cebolla morada por encima le da color y aparte potencia en el sabor ahora el color y el sabor del pepino ya pelado sin semilla y cortado en medias lunas como te como te lo acabo de mostrar y ahora sí a empezar vamos a empezar a hacer la salsa la salsa la vamos a hacer rápido lo puedes hacer en un una licuadora y aquí te aparece la libretita aquí o acá acá de este lado la libretita donde vienen todos los ingredientes para para esta preparación entonces de todos los ingredientes que te aparecen ahí vamos a poner en la licuadora todos excepto la salsa sriracha algunas veces me han preguntado que si dónde consiguen la salsa sriracha la salsa sriracha es común ese es en todo el mundo la venden por eso la estamos utilizando aquí y hemos encontrado los sabores ideales donde venden productos para para comida japonesa comida oriental o productos o en supermercados también ahí la tienen incluso en amazon también la consiguen no es cara es económica muy bien todos esos ingredientes van a ir a la licuadora y se van a mezclar bien licuados cuando se termine de licuar vamos a agarrar un recipiente y vamos a vaciar el contenido todavía no está terminada la salsa ya tenemos todo el contenido allí adentro y ahora sí le vamos a tirar la salsa sriracha este le va a dar un color una textura un sabor excepcional nos llevó tiempo encontrar esta receta de esta salsa marisquera pero al fin dimos con ella y aquí te lo comparto en el canal y así como esta receta hay más en el canal si no te has suscrito aún puedes hacerlo y activa la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo de lo que sacamos cada semana perfecto ya tenemos la salsa esta salsa es concentrado vamos a utilizar clamato cuánto una taza y para el picor que yo estoy impuesto o que a mí me gusta siempre le pongo solamente una cucharada si tú quieres ponerle más picor pues puedes ponerle más a más al a la taza de de clamato ahí está voy a poner otro poquito más a ver si a ver si lo aguanto yo creo que así con el acompañante de la de la bebida pues con ese se baja aquí lo tenemos ya listo tenemos el sabor de la salsa con el clamato se lo vamos a vaciar por todo encima lo que es en los callos que le agarre sabor sin miedo como dicen por ahí sin miedo al éxito ahí va ven como está quedando estoy salivando no puede hacer ni hablar porque me trabo pero ahí está ahora sí lo el agrio del limón cuántos limones vamos a poner como te había comentado por platos son dos si a ti te quiere si tú quieres ponerle más pues puedes ponerle más y éste así va directo ahí tenemos uno y dos limones pero es suficiente con estos dos limones porque porque si no va a quitarle protagonismo a lo que es la proteína el callito y eso es lo que no queremos queremos que el protagonista sea el callo no el picor no el limón no el pepino no todos los ingredientes que lleva esto y ahora cómo te lo vas a consumir pues lo vas a consumir de manera inmediata porque porque el callo al estar mucho mucho tiempo expuesto al limón se hace un poquito chicloso entonces ahí te recomiendo que no más de 15 minutos empieces a comerlo incluso no van a durar tanto porque es una una comida de deguste excelente entonces aquí tenemos las dos preparaciones de los dos callos con la salsa especial que te enseñaron que te acabo de enseñar bueno llegó la degustación y me estoy riendo porque yo ya estoy preparado son callos y esto pues es un súper manjar y aquí tenemos al degustador oficial pero vamos a ver qué tal los salieron no yo voy a agarrarte de tomar a ver tú bueno yo voy a probar el otro a ver gíralo ahí va vamos a ver qué tal oye ya está muy grande no le hagas échatelo para eso son son para comer mira esto la salsita está súper esta salsita que le pasamos los tips prepárenla está exquisita para estos tipos de mariscos y este mara no puedo ni hablar sin palabras sin palabras lo siento por las camarógrafas que nomás están pasando saliva están salivando no miren bueno es un manjar es algo excepcional y les digo miren mira mara cómo está mi piel y así les así les digo también igual la tuya no la tuya no pero es la sensación de degustar de comer de compartir la mesa con los amigos con la familia eso es la comida eso es lo que yo te quiero transmitir en el canal y esa es nuestra misión bueno cocineros cocineras y amantes del buen comer me voy a despedir antes de que este se me acabe todo aquí en los callos espero que disfrutaste este momento de cocina para todos en ingredientes 791 recuerda cada jueves tenemos un nuevo vídeo para ti si te gustó el vídeo suscríbete y regálame un like para que mira lo que me haces loco me vas a ganar todo para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar hasta la próxima está muy apurado porque le voy a ganar con los platos es cierto hasta luego hasta luego